¡Hola niños! ¿Cómo están? Nosotros hoy día vamos a cantar canciones del conejito. Vamos a cantar canciones muy, pero muy divertidas. Primero, todos los niños así durmiendo. Muy bien, y empieza así. Un conejito blanco durmiendo estaba. El cazador lo busca y lo atrapará. Conejito, arráncate, arráncate, arráncate. Conejito, arráncate, de las balas, piun, piun, piun. De las balas, piun, piun, piun. Ahora tenemos otra canción del conejito, que es así. Un conejito muy picarón, de colita blanca como el algodón. Su mamá le dijo, oye conejito, ¿dónde está el ligero? El monopatín, el desobediente, pronto se cayó. Y su cola blanca, él se la ensució. Y tenemos la última canción del conejito, que es... Conejito, conejito, que va saltando por el camino. Conejito, conejito, yo te saludo, mi buen amigo. Niños, espero que les haya gustado este video de las tres canciones del conejito. ¡Chao! 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 ¡Chao!